¿Están dispuestos a ver lo que vivía esta persona y lo que se ve? Lo compartimos y ustedes decidirán si creer o no. A ver, Luqui. En la cocina me dijeron que cuando vuelva a sentir otra vez ruidos, diga unas palabras para que este se vuelva. Y bueno, voy a decirlas ahora. ¿Puedes irte de mi casa? ¿Tienes las puertas abiertas? ¿Puedes irte de mi casa? ¿Tienes las puertas abiertas? ¿Puedes irte de mi casa? ¿Tienes las puertas abiertas? ¿Puedes irte de mi casa? ¿Tienes las puertas abiertas? ¡Ay, no! ¡Ay, no me voy a dar! ¿Vos me estás jodiendo? ¿Puedes irte de mi casa? ¿Tienes las puertas abiertas? No, chico, se me pone la piel de gallina Puedes irte de mi casa, tenés las puertas abiertas Andate de mi casa Y empezó a sonar mi teclado solo, muy parecido a lo que pasó ¿Quién es? El piano está sonando solo No, chico Todo lo que vivo aquí debe irse en nombre de la luz Todo lo que vivo aquí debe irse en nombre de la luz Todo lo que vivo aquí debe irse en nombre de la luz Todo lo que vivo aquí debe irse en nombre de la luz En la cocina me dijeron que cuando vuelva a sentir... Bien, ahí vuelve a comenzar el video. He compilado una serie de videos que pudo filmar justamente por la cantidad de actividad paranormal. Podía registrarlo de esta forma porque era constante. Se tuvo que mudar. ¿Quedan ustedes creer o no?